Mientras que el no nombrado, el senador Ricardo Monreal hace lo suyo y hoy presumió estampitas con su imagen parecidas a las del álbum del Mundial de Qatar donde aparecen los futbolistas. Ahí Alejandro Rojas, su suplente, dijo que una estampita de Monreal vale por tres corcholatas. Ahí está la estampita de la presidencia. Eso sí lo tenía. ¿Quién se la regaló? Ahora en el intercambio. No sé cómo la hicieron. ¿Pero en el intercambio del viernes a las 10? México, 2024. Está bien hecha, no sé quién la haría.